Una intensa movilización por parte de las distintas fuerzas del orden público se registró la tarde de este jueves en la zona de la carretera a Dos Lomas al poniente de la ciudad de Veracruz, donde fue encontrada una mujer asesinada. De acuerdo a la información obtenida, fue a las alturas del fraccionamiento Valle Alto, donde habitantes que se percataron de la presencia del cuerpo solicitaron la presencia de las corporaciones policiales. Al parecer por bajarse a hacer del baño en el acotamiento de la carretera costera del Golfo en su tramo Cárdenas-Aguadulce, un joven fue atropellado por un tráiler que lo embistió junto a su unidad en la que viajaba junto con otro amigo, quien se encuentra grave en un hospital de Cárdenas la madrugada de este jueves. Los datos señalan que los dos muchachos, al parecer en estado de ebriedad, bajaron de la unidad cuando fueron impactados por el tráiler, el cual destrozó a uno de ellos al pasarle por encima con las ruedas. Un chofer de autobús de pasajeros que circulaba por la carretera Veracruz-Jalapa se llevó por delante a un señor de la tercera edad y su hijo cuando viajaban en su motocicleta. Las víctimas recién terminaban su jornada laboral como obreros y se trasladaban en una moto itálica tipo FT-150 con destino a su domicilio. Cuando llegara a las bajadas, sobrevino la tragedia. Quienes presenciaron el hecho informaron que el operador del autobús de la ruta Framboyán, marcada con el número 1648, identificado como José Ángel N., de 32 años, no se detuvo cuando los vio pasar. Se llama Janet Pacheco Alamilla y desapareció el 10 de mayo. La última vez fue vista cerca de su domicilio en la calle Eulalio Vela, esquina Centenario, Colonia Obrera, en Minatitlán, Veracruz. Ella vestía camisa gris, pantalón de mezclilla negro y sandalias negras. Su cabello es rizado, lo tiene a la altura de la cintura, su color de piel es clara y tiene 17 años. Un tamaulipeco fue detenido en Jalapa por agentes de la Policía Ministerial acusado de sustracción de menores. Además, los agentes recuperaron a la implicada que tenía seis meses de nacida cuando fue sustraída y hoy tiene 10 años de edad. Este jueves por la mañana fue detenido Raúl N. por la Policía Ministerial de Veracruz Delegación Jalapa a solicitud de la Fiscalía de Tamaulipas, cuando salió de una casa que rentaba ubicada en la calle Primavera de la colonia Álvaro Obregón. Una inmediata movilización de cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno ocasionó la aparición de un cuerpo sin vida en el interior de Bolsas Negras, abandonadas en las inmediaciones de la colonia Rafael Alvarado Fernández de la ciudad de Orizaba. Alrededor de las 13.37 horas de este jueves, habitantes alertaron a las autoridades sobre restos en la calle 2 entre avenidas 4 y 3. En cuestión de minutos arribaron oficiales de la Policía Municipal y Estatal quienes confirmaron la presencia de un cuerpo sin vida dentro de Bolsas Negras. Imagen del Golfo